Mauricio Celaya llegó hasta la sede del Partido Arena la tarde del domingo 14 de mayo, acompañado de seguidores y miembros de la Directiva Municipal de Arena, quienes le brindaron el respaldo para que se inscribiera como aspirante candidato a alcalde para los próximos comicios. La documentación fue recibida por el director departamental de Arena y miembro de la Comisión Electoral, constatando que cumpliera con todos los requisitos. Buenas tardes, gracias Medrano por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo usuluteco y decirles que ahora sí, ya se inscribió Mauricio. El aspirante agradece el apoyo de los correligionarios y simpatizantes en acompañarlo en la inscripción. Muy contento y agradecido con estas personas que han dedicado su tiempo para dárselo a Mauricio Celaya para venirlo a acompañar a esta inscripción, que realmente decirles es un compromiso que tengo con el pueblo usuluteco de sacar adelante a nuestro pueblo de Usulután. Bueno, todos los requisitos que exigen, como es una declaración jurada, de que me comprometo a trabajar por nuestro pueblo de Usulután, una declaración jurada en la cual me comprometo a acompañar también a aquel hermano que gane las elecciones internas y me comprometo también con el pueblo usuluteco a sacar adelante a nuestro pueblo usuluteco. Esos son los compromisos que se adquieren en esta declaración jurada y también demostrar la idoneidad que tiene uno en todos los aspectos. Sobre la participación de tres aspirantes a la candidatura por Usulután, el empresario da a conocer su percepción. Sí, realmente se conocen tres aspirantes, es don Nectalina Barrete y el señor Santiago Martínez. Bueno, se espera el orden que esperamos para que la gente pueda decidir y de entre los tres tomar esa decisión positiva para que puedan llevar adelante a nuestro pueblo usuluteco. El apoyo se ve, señor Medrano, aquí está esta gente apoyándome y no pudimos traer más gente por el compromiso que se tiene a veces de moverla. La lluvia está molestando en estos momentos y entonces empezamos a traer un poquito, un poca gente para que nos apoyara y aquí están apoyándonos. Don Mauricio Celaya, quien durante 18 años ha formado parte de las estructuras del Partido Arena, ha dado el primer paso al inscribirse en el proceso democrático para aspirar a convertirse en candidato a alcalde por la cabecera usulután. Para Telenoticias 61 reportó Francisco Medrano.